Él es Harry Kane, histórico futbolista inglés que ha jugado en clubes como Norwich City, Leicester City, Tottenham y Bayern Múnich. A lo largo de su carrera ha jugado un total de 684 partidos y ha convertido 431 goles y ha repartido 96 asistencias. Tristemente Harry Kane no ha podido ganar ningún título oficial a pesar de haber anotado más de 400 goles. Además Harry Kane es el máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra con 62 goles en 89 partidos. Su mejor temporada se podría decir que es la actual en la que ha jugado 43 partidos y ha convertido 43 goles. Actualmente Harry Kane tiene 30 años y juega en el Bayern Múnich. Si te gustan estos videos que hago no olvides darle like y comentar el nombre de tu futbolista favorito para contarte algo sobre su carrera. Actualmente Harry Kane es el máximo goleador en la historia de la selección de Inglaterra. Actualmente Harry Kane es el máximo goleador en la historia de Inglaterra. Gracias.